Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un oscuro rincón del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el exadministrador de la Corte Suprema de Justicia, Berman Martínez, ha sufrido una cruel caída en desgracia que ejemplifica la despiadada purga que se está llevando a cabo en las entrañas del poder nicaragüense. Una fuente cercana al poder judicial reveló el desgarrador estado de Martínez, quien, tras ser encarcelado en el sistema penitenciario La Modelo en Tipitapa, fue sometido a una amputación de uno de sus pies debido a complicaciones diabéticas, producto del descuido y la indiferencia del régimen. Martínez, quien antes de su detención era una figura de considerable influencia dentro del sistema judicial, ahora languidece en aislamiento, en un estado de abandono, que sólo refleja la brutalidad con la que la dictadura trata incluso a aquellos que alguna vez le sirvieron con lealtad. La soledad y el encierro han deteriorado su salud mental, llevándolo a una profunda depresión. Mientras el régimen de Ortega y Murillo sigue mostrando su rostro más despiadado, aplicando una estrategia de terror que no distingue entre amigos y enemigos. Pero Martínez no es el único que sufre las consecuencias de un régimen paranoico y despiadado. Martín García, otro exfuncionario judicial que alguna vez gozó de la confianza del sandinismo, ahora enfrenta un destino similar. Encarcelado y aislado, García, quien sufre de un tumor cerebral, ha caído en la locura, desvariando y mostrando signos claros de una enfermedad mental grave. Este es el precio que pagan aquellos que alguna vez estuvieron cerca del poder, en un sistema que ahora se devora a sí mismo, en un frenesí de purgas y represalias. El caso de Berman Martínez y otros exfuncionarios judiciales es una señal más de la paranoia que ha tomado el control del régimen sandinista. Según analistas y defensores de derechos humanos, el trato inhumano que reciben estos exmilitantes no es más que una muestra del terror estatal que Ortega y Murillo han impuesto en Nicaragua, donde cualquier señal de deslealtad, real o imaginaria, es castigada con una crueldad sin precedentes. La dictadura, en su sed de poder absoluto, no tiene reparos en destruir a quienes alguna vez fueron sus más fieles servidores, demostrando que en Nicaragua nadie está a salvo bajo el manto de una tiranía cada vez más feroz y despiadada. En un despliegue teatral que raya en la parodia, Rosario Murillo, la omnipresente y sancionada vicepresidenta de Nicaragua, ha vuelto a utilizar su estridente voz para anunciar lo que ella llama un viernes de reordenamiento. En un país sumido en la oscuridad de la represión y la miseria, Murillo ha decidido que la prioridad es la iluminación de los grotescos arbolatas, esos monstruosos árboles metálicos que, según ella, brillan con la luz del pueblo. Pero la realidad es que estos chayo palos, símbolos del despotismo de los Ortega Murillo, son una bofetada a las necesidades reales de un pueblo que clama por justicia, libertad y dignidad. Cada viernes, como si de una macabra rutina se tratara, Murillo sale a anunciar despidos, remociones diplomáticas y lo que ella denomina servicio público. Bajo el eufemismo del reordenamiento, lo que realmente se esconde es una purga sistemática dentro del aparato estatal, un intento desesperado de consolidar el control absoluto sobre cada rincón del poder. Mientras miles de nicaragüenses enfrentan la pobreza, el desempleo y la violencia, la dictadura sandinista se dedica a reacomodar sus peones, a iluminar sus horribles árboles de lata y a maquillar su descomposición con palabras vacías. Murillo insiste en que estos cambios son para fortalecer la institucionalidad de servicio al pueblo, pero la realidad es que no son más que maniobras para mantener a raya a quienes aún pueden desafiar su régimen. Cada viernes, las instituciones del Estado son desmanteladas, reconfiguradas y adaptadas a los caprichos de una familia que se aferra al poder con uñas y dientes, mientras Nicaragua se hunde cada vez más en la desesperación. El cinismo alcanza su clímax cuando Murillo, con su retórica empalagosa, agradece la gentileza de embajadores y destaca la presencia fraternal de diplomáticos, como si eso pudiera ocultar la cruda realidad de un país asfixiado por la represión y la falta de libertades. Este espectáculo semanal es solo otro capítulo en la tragedia nicaragüense, donde los Ortega Murillo, en su delirio de grandeza, siguen decorando su reino de terror con luces falsas y palabras huecas, mientras el verdadero pueblo nicaragüense sufre en la oscuridad. En un nuevo y descarado ejemplo de cómo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue vendiendo a Nicaragua al mejor postor, el régimen ha entregado más de 400 hectáreas de tierras en San Juan de Limay, Esteli, a la empresa china, Nicaragua, Xinshin, Lince, Minera Group, S.A. Este acuerdo, que huele a corrupción desde kilómetros de distancia, no solo pone en manos extranjeras una vasta extensión del territorio nicaragüense, sino que lo hace a un precio de risa, apenas 0,25 centavos de dólar por hectárea durante el primer año. ¿Es este el valor que la dictadura otorga a la tierra de los nicaragüenses? Bajo este vergonzoso contrato. Mientras Ortega y Murillo se llenan los bolsillos, el pueblo recibe migajas, y no es la primera vez que la empresa china se beneficia de la generosidad cómplice del régimen. Ya en abril de este año, le fueron otorgadas 36.610 hectáreas en la región autónoma de la costa Caribe Norte, un día que debería haber sido para celebrar el planeta, no para destruirlo. El impacto de estas concesiones mineras va más allá de lo económico. Representa una amenaza existencial para los pueblos indígenas y afrodescendientes que han habitado estas tierras durante siglos. La plataforma de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua ha sido clara. Este extractivismo desenfrenado no solo destruye el medioambiente, sino que también promueve la violencia, la colonización y, en última instancia, el genocidio cultural. Es la imposición brutal de un modelo que los despoja de su tierra y su identidad, mientras el régimen sandinista mira hacia otro lado, ocupado en asegurar su tajada del botín. Como si no fuera suficiente, Ortega y Murillo también han creado una nueva empresa pública para el dragado del río San Juan. Otro intento descarado de controlar los recursos naturales de Nicaragua, mientras exonera de impuestos los contratos relacionados. ¿Y qué dice Costa Rica ante este nuevo capricho del régimen? La Cancillería TICA ha declarado que estará atenta. Pero la historia nos ha enseñado que Ortega y Murillo no se detendrán ante nada ni nadie en su búsqueda por mantener su poder absoluto, sin importar las consecuencias para su pueblo o para la región. El régimen Ortega-Murillo sigue demostrando que no tiene escrúpulos a la hora de vender el futuro de Nicaragua a cambio de un puñado de dólares y su perpetuación en el poder, mientras el pueblo sufre las consecuencias de sus decisiones nefastas y corruptas. En una homilía que retumbó hasta los oídos más sordos, el sacerdote nicaragüense Marcos Somarriba no se contuvo al denunciar, con un tono encendido y valiente, a los caínes modernos, que, según él, hoy gobiernan con puño de hierro a Nicaragua. Desde su púlpito en Miami, Somarriba destapó la olla podrida del régimen Ortega-Murillo, acusándolos de no sólo ignorar los mandamientos de Dios, sino de haber convertido a Nicaragua en su feudo personal, con ansias de perpetuarse como una dinastía tiránica. El sacerdote, sin pelos en la lengua, vinculó directamente a la dictadura sandinista con el personaje bíblico de Caín, quien mató a su hermano por envidia. Para Somarriba, Ortega y Murillo no sólo han derramado la sangre de inocentes, sino que también han asesinado los sueños de paz, justicia y unidad del pueblo nicaragüense. En su predicación, lanzó dardos venenosos al recalcar cómo estos caínes modernos destruyen todo lo que tocan. Matan el derecho a vivir en paz. Matan el sueño de una familia unida. Fustigó el sacerdote, en lo que parece una clara referencia a las brutales represiones y violaciones de derechos humanos que el régimen ha ejecutado sin piedad desde 2018. Somarriba no se quedó sólo en las metáforas bíblicas. También arremetió contra la desmedida codicia y el robo descarado que practica la dictadura. Citando el mandamiento de No robarás, acusó a Ortega y Murillo de ser unos ladrones disfrazados de poder y falsa autoridad, que han saqueado al país sin pudor, arrebatando propiedades, negocios y hasta la nacionalidad a quienes se atreven a levantar la voz. Te expulsan y te quedas sin nada, advirtió en referencia a la creciente cantidad de exiliados y desnacionalizados por el régimen. Para el sacerdote, los gobernantes de Nicaragua no son más que usurpadores, que sin ningún mérito se han enriquecido a costa del sufrimiento del pueblo. Somarriba preguntó con sarcasmo cuál ha sido su oficio, de dónde han sacado lo que ostentan hoy, han robado por medio de las armas, en un ataque frontal a la cúpula sandinista. Finalmente, el padre hizo un llamado a la reflexión sobre el mandamiento de No codiciarás, advirtiendo que la ambición desmedida de Ortega y Murillo no tiene límites y ha convertido a Nicaragua en una víctima más de estas sanguijuelas políticas, comparando la situación del país con la de Cuba y Venezuela. Según Somarriba, la codicia del régimen no conoce fronteras y seguirá desangrando al país mientras no se ponga un alto a esta dinastía nefasta que pretende gobernar por siempre. El mensaje es claro. Bajo el régimen de Ortega y Murillo, Nicaragua no solo ha perdido su libertad, sino también su alma, devorada por la ambición de dos caínes modernos que, al igual que su precursor bíblico, terminarán hundiéndose en la miseria de sus propios crímenes. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.